El Colgado Preguntón 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 Al Aguapato, al Aguapato a la una, al Aguapato a las dos, al Aguapato a las tres. Para su pregunta de cultura que no sabe si la va a hacer caer o si la va a hacer sumar otro punto más. A ver, Cami, ¿estamos listas? Cami, ahí está arriba. Atención, ¿en qué año terminó la primera guerra mundial, Camila? Vamos, Camila, responde, por favor, queremos saber la respuesta. ¿Sabe o no sabe? ¿En qué año terminó la primera guerra mundial? Vamos, ¿en qué año? Si no será ejecutada. Vamos, señorita. Señorita, no debe sujetarse, suelte, suelte la manilla. ¡Ay, qué cercita, mi novia, mi novia, mi novia. Júntela, júntela, muy bien. Aguapato a la una, Aguapato a las dos, Aguapato a las tres. ¡Adiós! Ejecutada. ¡Uy, Cami! Muy bien, vamos rápido. ¡Qué rico, Chabutón! Esa piscina pregutona, Carolina Metro, ¿y quién va ahora? A un gatito mojado. ¡Ajá, me tienes el turno! Una mujer que huyó. Una mujer que no cree ser capaz de responder para salvarse. Está en pánico, no quiere subirse al colgado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arenita? ¿Qué pasa, Arenita? Lo máximo que puede pasar es que te mojes en un brazo de fútbol, es distinto, que hace calor. ¡Arepita, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, Arenita! Tengo que leer tu pregunta. ¡Hombre, oscure la cosa! ¡Piscina pregutona! ¿Qué está pasando, Arenita? ¿Qué pasa? ¿Por qué dan con gritos, señorita? Por favor, siéntese. Ha hecho cosas peores. ¡Vamos, Rabia Ponte! ¡Ya! ¡Arenita! ¡Escúchame, por favor! ¡La pregunta es la siguiente! Por tu seguridad, eso es. Ahí las manos, por tu seguridad. ¡Arenita, atención! ¡Atención! La pregunta es la siguiente, ¿cómo se mide la edad de un árbol? ¡No sé! ¡Es de la corteza! ¡Pero qué conozco! ¡Por el tronco! ¡Está segura, Arenita! ¡Sí! ¡Pero qué en el tronco! ¿Qué cosa en el tronco? ¡Sí, por el tronco! ¡No, no, no, no! ¡Cocito de los troncos! ¡Sí, oíslo! ¡El tronco! ¡Está segura! ¡No, no, no, no! ¡Está segura, arenita! ¡Arenita! ¡Tres, dos, uno! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡Estaba correcto con los troncos! ¡Qué pasó, Arenita! ¡Estaba correcta! ¡Vamos a ver de nuevo! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Está llorando! ¡Qué pasó! ¡Tranquilícele! ¡Pobrecita! ¡Aquí en la arenita! ¡Pobre arenita! ¡No, no, no, no! ¡Es para tanto, señores! ¡No sé! ¡Esto es para tanto! ¡En la piscina preguntona, Carolina! ¿Cuál es la pregunta para Laura Prieto? ¡La pregunta es la siguiente! ¡Atención, Laurita! ¿En qué continente podemos encontrar Senegal? ¿En qué continente encontramos Senegal? ¡En África! ¡Muy bien! ¡En el continente africano! ¡Se salva! ¡Punto para ella! ¿Quién es el ministro de salud, Laurita? ¿Cómo se llama el ministro de salud, señorita Laura? ¡Si responde correcto, se salva! ¡De lo contrario, caerá al agua! ¿Cómo se llama? ¡Ay, no sé! ¿Cómo se llama en tres? ¡Váyale! ¡Váyale! ¿Cómo? ¡Ay, Marilín! ¡Váyale! ¡Váyale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Está correcto, señorita! ¡Muy bien! ¡Se salvó, Laurita! ¡No! ¡Vamos, rápidamente! ¿Cuál es la siguiente pregunta, Carol Tan? ¡Nadie me topló! ¡Vamos, Laura! La pregunta para ti es la siguiente. ¿En qué ciudad podemos encontrar, escuche bien, la Estatua de la Libertad? ¿Qué pasa? ¡En Nueva York! ¡Eso es correcto, Laura! ¡Aprieto! ¡Vamos, Carolina Mestrovich! ¿Cuál es la siguiente pregunta? Siguiente pregunta. ¿En qué país fue sacudido por un sismo de 5,8 de intensidad esta madrugada? ¡Esto pasó hoy! ¡Esto fue hace poco! ¡Es una pregunta muy actual! ¿Cosarrica? ¿Sabe o no? ¡Cosarrica! ¡Cosarrica está segura! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está correcto, señorita! ¡Uy! ¡Está correcto, Laura Prieto! ¡Qué susto que pasó, Laurita! ¡La que más está durando hasta ahora! ¡Es del colgado! ¡Laura! ¡Escuche la siguiente! ¿Cuál es la capital vecina, Laura? ¡Ay, Pekín! ¡Muy bien, Laura! ¡Vamos a la cuarta pregunta! ¡Si responde una más, se salva! ¡Si responde la siguiente! ¡De manera correcta es el punto para el equipo masculino! ¡Para el equipo femenino! ¡Los hombres pasan abajo! ¡Vamos! La pregunta para ti es... ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? ¡Te voy a dar una pista! ¡Tiene 35 millones de habitantes! ¿Cuál es? ¿De Beijing? ¡Begín! ¡Está segura, Laura! ¡Ceo! ¡Tu respuesta la sabrás en 3, 2, 1... ¡Al agua! ¡Uy! ¡Pato, al agua! ¡Oye, Laura! ¡Un percance! ¡Laura! ¡Ay, una! ¡Qué maravilla! ¡Un percance! ¡Son cosas que suceden! ¡Un percance! ¡Son cosas que pasan! ¡La respuesta correcta era socio! ¡Ya está todo bien! ¡Está todo bien! ¡No ha pasado nada! ¡Esas cosas pasan en los recursos! ¡Ivancito! ¡Atención porque te dieron tu pregunta! ¡Cuidado! ¡Que no se le salga nada! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Acá estamos en la pregunta 21! ¿Cómo murió Juana de Arco, Iván? ¡En la hoguera! ¡En la hoguera! ¿Es decir, murió? ¡Quemada! ¡Quemada! ¡Muy bien! ¡Excelente, Pocro! ¡Sí! ¿Cuánto duró Iván Cabrera? ¿Cuánto duré yo? ¿Quién jugó? Oye, ¿quién hace poco el sábado cumplió 36 años de edad? Iván ¡Y no es chiste! ¿Cuánto duró la guerra de 100 años? ¿Cuánto duró la guerra de 100 años? Una pregunta capciosa esa ¿Cuál es eso y la respuesta es? 100 años, me la va a jugar nomás 100 años, ¿estás seguro? No, pero vos me la juego Preparen, por favor La respuesta 3 Espérate, espérate un poquito, espérate ¿Quién pasa? Deja como va, hay que estar un comando ¿No estás seguro de tu respuesta? La verdad que no, me la juego ¿Pueden pasar a hacer un cabellito de mar? 100 años Es una pregunta capciosa, hombre 2 Será correcta 1 1 La respuesta es 116 años ¡Uy, Iván, al agua! ¡Adiós! ¿No se viva la guerra de los 116 años? ¿Cierto? Podría haber sido Tendría gusto más coherencia Pero bueno Era una preguntita engañosa Vamos, Dani También estuvo dos horas En la peluquería Haciendo socializado Estupendo Y ahora puede perderlo todo En el agua La pregunta es la siguiente Dani, escucha Estamos todos ¿Quién es? ¿Qué pasa lo que pueda pasar después? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es? ¡Hugo Chávez! ¿Quién es? ¿Hugo Chávez? ¡Quién es! ¿De qué? ¿De qué? ¿De la junta de vecinos? ¿De un equipo de fútbol? ¡Correcto! ¡Muy bien, Dani! Vamos con la siguiente pregunta, Daniela ¡Se lo vieron listo! ¿Tiempo sin responder correcto? Voy a tratar Voy a tratar ¡No! ¡Muy bien! ¿Cuál es la pregunta para él? Carolina Mastrovich ¿De qué animal se fabricaban antiguamente las cuerdas del violín? Vamos, Pancho Si no me equivoco Era del ciervo ¡De ciervo! ¡Está correcto! ¡Está correcto! ¡Tres, dos, uno! ¡Al agua, Pacho Rodríguez! ¡Al agua, Pacho! ¿Cómo por qué? Porque está mal Sí que tiene carita el patito, ¿no? Parece un patito ¡Mira de caballo! Como que pasa todo diferente ahí ¡Continuamos! ¡Ay, Camila! Camila Andrade, ¿están preparadas para la pregunta? Número 33 Por supuesto Por supuesto Es el punto de la difícil Sin afirmarse, Camila Entonces tome las rodillas con su mano, por favor Por su seguridad, su muslo Muy bien Ahí A ver, justo un poco más los brazos Ahí, perfecto Vamos La pregunta para ti es la siguiente ¿Qué dice, Carol? ¿Quién es? Suéltense, por favor ¿Quién es? Suéltense por su seguridad ¿Quién es? Nestalí Reyes ¿Qué? Si no lo sabe Va a subir Cinco metros El pedestal y la vamos a dejar caer ¡No la subo! Cinco metros más arriba ¿Sabe o no sabe quién es? ¡Vamos, Camila! Nestalí Reyes va a subir alto ¿Sabe o no? ¡Sabe o no! ¡Pablo Neruda! Dijo Pablo Neruda ¡No se firme, Cami! Suéltense, por favor Tres Dos La respuesta de Camila Andrade es ¡Correcta! ¡Muy bien! ¡Casi! ¡Casi! El marcador está empatado ¿Qué dice, Blanquita? ¡Otra! Sopló la nula ¡Oh! ¿La respuesta es soplada? ¡No creo que no! ¿Qué hacemos? ¿La anulamos? Muy bien, Blanquita ¡Sí! ¡Capo no va a pasar! ¡Cuenta entonces! ¡Hazlo tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cien por ciento! ¡Así es como la queremos! ¿Para quién tiene las garras los murciélagos? ¡No, no tienen garras! ¡No tiene garras! ¡Miren la respuesta! ¡Escuchen! ¡No tiene garras el murciélago! ¡Escuchen! ¡Su respuesta! ¡Favorable! ¡Para! ¡El equipo masculino! ¡Es incorrecta! ¡Adiós! ¡Tabiela! ¡Al agua! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! Gracias.